Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas. Un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a díganle un selfie, say cheese, ey, que sonríen las que ellas les metían. Un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a díganle un selfie, say cheese, que sonríen las que ellas sortidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, la Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y la TPR que todita son mía. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón, quise ir a mudarme con todas por una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchacho, deja eso. Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, ey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, ey, ey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto si tengo muchas novias, pero ven acá, muchachi, para que tú quieras tanta novia. Me la voy a llevar la toa pa' un VIP, un VIP, ay, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ay, que sonrían las que ellas les metían, un VIP, un VIP, ay, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonrían las que ellas se olvidaron de mí. Oye muchacho, el diablo azaroso, suelta ese my baby que tú tienes en la calle, búscate una mujer seria pa' ti, muchacho el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo, eh, eh, yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío, si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ay, y llevarse el crédito, ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón, ay. No te enamores de mí, no te enamores de mí, sorry, yo soy así, ay, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no. Sorry, yo soy así, ya, no quiero ser así, no.